En minutos, comerciantes de La Victoria están atemorizados tras el asesinato de un empresario en la puerta de su negocio. En tanto, la esposa de la víctima se recupera. Yo salí de la esquina y ya pues el señor salió muerto ya. ¿El señor caminó? Caminó, salió de su tienda y caminó como cinco metros y se cayó ahí. Ahí a su atrás sale su señora también sangrando y se cayó la señora también en la puerta. Ángel Hipólito Churata Calizaya, de 41 años, falleció a los pocos minutos, mientras que su esposa fue trasladada al hospital 2 de mayo. Mercadería llega, mercadería de diferentes sitios llega, como maíz, todos esos productos y saben ese movimiento, por eso habrá pasado también ayer ese accidente. Indignados se encuentran los comerciantes de La Victoria, quienes mencionan que la ambulancia no pudo llegar rápidamente debido al cierre de rejas en la zona. Y la ambulancia ha tenido que dar la vuelta a toda aviación México, empecé por San Pablo y ahí por falta de auxilio el señor ha fallecido. Esa reja también ha rejado, no tiene llave, no hay nada y una emergencia, ¿cómo ingresa? Puede haber un incendio, todo y todo está cerrado. El miedo se ha apoderado de los comerciantes de la avenida 13 de octubre, quienes afirman que todos los días son testigos de robos con armas de fuego. Cada vez que observan una moto acercándose a ellos, su única alternativa para protegerse es cerrar las puertas de sus locales. Acá estamos en la parada y necesitamos seguridad, necesitamos presencia policial, ¿por qué? Porque acá es una zona comercial. Ahora qué milagro que han venido policías, a pesar que vivimos cerca de Comisaría Bolón, recién aparecen policías. Churata Calizaya fue reconocido por sus compañeros como un hombre trabajador y buen amigo. Lo que ahorita queremos hacer es conversar con la municipalidad, ver soluciones, buscar salidas, cómo podemos trabajar organizadamente. Los trabajadores del distrito victoriano solicitan el apoyo de las autoridades para frenar la delincuencia, pues sus negocios son el blanco de la... ¡Suscríbete al canal!